En esta ocasión tenemos este teléfono marca Yes, es la edición Frozen y vamos a ver cómo se puede hacer screenshot en este modelo. Bien, lo que vamos a hacer será seleccionar la imagen, la pantalla que queramos y simplemente vamos a mantener presionados la tecla de volumen menos y la tecla de encendido, las dos al mismo tiempo por un segundo. Y bueno, ahí vemos el screenshot, vemos que se guarda la captura y aquí ya tenemos la imagen. Bien, y de esta forma vamos a hacer screenshot en este modelo. Gracias por ver el video.